En una de mis habituales búsquedas de periféricos me encontré con esto, el Tonor TC777, un micrófono de condensador a un precio muy económico, así que he decidido traerlo al canal y grabar este vídeo al completo solamente utilizando este micrófono. Si ya lleváis un tiempo por aquí sabréis que estoy utilizando habitualmente un micrófono de la marca Rode de gama alta, así que vamos a poder hacer la comparativa entre los dos micrófonos. ¡Al lío! Como suele estar habitual empecemos con el unboxing, vemos el nombre del producto, el nombre de la marca y por detrás poquito más, así que pasamos a sacarlo directamente de la caja. En este caso además del unboxing también veremos un poquito qué características tiene. Por aquí tenemos el manual, la tarjeta de garantía, donde básicamente nos indican cómo enchufar y cómo configurar el micrófono, aunque no tiene mayor complicación, solo lo enchufamos con el USB y ya está, prácticamente ya lo podemos usar. Por aquí directamente vemos el micrófono y el soporte, es decir, viene todo montado y en la caja ningún otro tipo de accesorio más, todo viene directamente en el pie. Por lo tanto, aquí tenemos el micrófono, tenemos un cable USB normal y corriente, sin mallado, tenemos un pequeño filtro para tapar el micrófono, por aquí veo que tiene algún golpecillo también, imagino que de transporte, pero específicamente este cable como veo no se puede desenchufar, cosa que sí sería de agradecer, es de un material bastante habitual y también mide un metro y medio aproximadamente. Debajo del filtro ya podemos ver el micrófono de tipo cardioide, por lo tanto funcionaría mucho mejor por la parte de delante. Después tenemos también incluido un filtro anti-pop, en este caso para colocarlo delante del micrófono y como veis es de una tela bastante finita y simplemente evitaría esas P's tan sonoras, por ejemplo, cuando hablamos al micrófono. Lo podemos colocar en diferentes posiciones y por lo que veo no se puede extraer, pero sí que se puede apartar. Después tenemos estas gomas donde iría introducido el micrófono en este pequeño trípode, que serviría principalmente para amortiguar las diferentes vibraciones, por ejemplo, de un teclado, una vez que lo tengamos apoyado sobre una mesa. A la hora de colocarlo, pues como os decía, tiene estas tres patas, se puede girar hacia un lado o hacia el otro y se puede apoyar perfectamente en una mesa y colocar el filtro anti-pop. Como veis, a veces es un poco difícil de colocar, pero se puede hacer desde arriba, desde abajo, desde los laterales o básicamente como queramos. Por último, tendríamos que enchufar el micrófono aquí asegurándonos de que el logotipo del mismo quede frente a nuestra cara o básicamente a la parte donde hablemos. Si esto no es así, se escuchará de forma bastante mal y esto lo veremos en la próxima toma. Algo bastante importante en los micrófonos cardioides es que siempre recogen el sonido de frente y un poquito por los laterales, pero casi nunca recogen el sonido por la parte de atrás. En este micrófono es bastante sencillo identificar cuál es la parte de delante, ya que tiene el logotipo. Fijaros que yo acabo de darle la vuelta al micrófono y seguramente se me escuche bastante peor ahora mismo. Ahora también es importante un poquito la distancia con la que hablamos al micrófono. Por ejemplo, ahora mismo lo tengo a unos 10 centímetros de mi boca y esta es la calidad de audio que tiene. Tened en cuenta que este vídeo no lo voy a editar de ninguna forma, el sonido va a ser exactamente como salga el micrófono. Y ahora voy a ir alejándolo poquito a poco para que veáis un poco la diferencia. Ahora mismo estoy a unos 20 centímetros aproximadamente hablando al micrófono. Ahora mismo estoy a unos 30 centímetros aproximadamente hablando al micrófono. Y ahora mismo estoy a unos 4 centímetros aproximadamente hablando al micrófono. Por lo tanto, es algo bastante notable y hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar un micrófono cardioide. Como comparativa, para que podáis ver la diferencia, ahora mismo estoy utilizando el micrófono Rode NT-USB. Es el micrófono habitual con el que yo suelo grabar mis vídeos y lo tengo alrededor de unos 15-20 centímetros de distancia de la boca. Como veis, la diferencia de calidad es bastante notable, pero tampoco es tanta como para plantearnos pasar de un micrófono de 30 euros a uno de prácticamente 200 como este Rode. Pues ya lo sabemos todo sobre el producto, así que nos toca hablar del precio. En el momento de la creación de este vídeo, el micrófono habitualmente cuesta unos 40 euros, por ejemplo, en tiendas como Amazon. Normalmente también es cierto que el vendedor suele tener siempre cupones aplicables, alrededor de unos 5-8 euros. Por lo tanto, el micrófono te saldría por unos 32 si lo compras ahora mismo, por ejemplo. Como siempre, te dejaré un enlace en la descripción de afiliado, en este caso, por si quieres comprarlo y apoyar a este canal mientras tanto. Y ahora vamos con las conclusiones para saber qué me ha parecido este periférico. Entonces, ¿merece la pena o no merece la pena? Pues recapitulemos un poquito con todo lo que hemos visto en el vídeo. Es un micrófono de condensador cardioide por USB precisamente, por lo tanto, no requiere ninguna tarjeta de sonido externa para su funcionamiento y además tiene un precio bastante contenido. La calidad de los materiales es aceptable dentro del rango de precios que tenemos y sería un perfecto micrófono de gama de entrada para prácticamente cualquiera que quiera iniciarse en el mundo del contenido audiovisual. Por lo tanto, sí, puedo recomendar el producto y poquito más. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda darle like si te ha gustado y hasta la próxima. ¡Gracias!